Música Rukutumoyako ningisalo geta kukide ganase to bine gandete ansanzango Yegena yegena Rigado sise tu aleba ningisamando yo Rebo mamabo binaba mamabo ningisalo geto to bina Zango Rebo shiri bo binaba yayabo ningisalo geto bofonda Rebo nzele bo binaba mamabo ningisalo geto to bina ganase Alibibe zango ya gato binanzango Shiri zango ya gato binanzango Pebe zango ya gato Pebe zango ya gato GJ Cedric Gebeton Rebeke sa fricatera ffodas Nobaneza nurika roma ganda zango zango Nobaneza nurika roma ganda zango zango Nobaneza nurika roma ganda papale bane Nobaneza nurika roma ganda zango zango Rebo ya yegba binaba mamabo ningisalo geto to bina Zango Rebo shiri babina bayaya yegba ningisalo geto baya gan Zango Yeba momi babina babama banisalo geto bofonda Zango Yeba shiri babina baneko banisalo geto bina Jablo de la animasyon d'Africa Omapele, si se tu anafajara Joje, suah Awe, nga, mwana mama Nangoda chune sindi, sindi ya lobe la nangu Nangoda chune laga, mwana chune nangu Nabini sabango, nsango, eh Nsango, nalia bukule, nsango, eh Nsango, aleke mbela, nsango, trwa Nsango, nga, mwana, mwana chuna zandra Nsango, 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 zango Gachi lagrane, nsango, trwa Nsango, betu gangamba, nsango, trwa Nsango, nga, zango, ma, 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 zango, ah Zango, ye He, 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 He Néga, ke le garенного, T ради, M dok, jnaye, nga tu, mwana chuna, ba gue, benan ko, patata Je parte la le moon ba ma malon, non ne mwana chuna Zango lalala Zango lulululul Iropa o América a África, estamos dancinando en Zango Mexe Me дальше Ven Iropa o América a África, estamos dancinando en Zango Mexe Ven acá, vamos danceIr comigo Sua en Naga Torre del Adiós Suwa, suwa y regal a dedo de Yo boye rikendo yo sana twin Hey, yo boye ando me yo sana twin Yo boye rikendo yo sana twin Yo boye ando me yo sana twin Tonega Hey, yo rogo de gorona poup Kalile si a mansa ma teka du lomba tosa ya manzibile Hey, 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 ya, ya manzibile Hey, ya, ya manzibile Drogue, yo I'm on hermene I'm a big one Do me yabili sa moto Yeah Ha, 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 ha Michel Edozin, Pont-Bombalove Cédrique Mourinho, Tigreal, Lukogi Charlette Abu José Diombo, Jovice Pambo Miguel de Mavita, que limpo como el Flapagorre Libatán de Madrid, que brille, y guichanelé, ministra Quem diría, donna mía, futuro sem de melodía Regado que fue el boy, a función que a mamá quería Donna mía, tamo y en la Francia, que es el momento que estamos acá Pachón y rebónón, todo el mundo va a querer danzar Zangón, 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 zangón